Taker's Experience, que nuestra pasión te haga famoso Hoy en la Taker's Experience vamos a aprendernos Cuáles son las 10 reglas de oro del Fair Play de la FIFA Para que usted salga aquí afiladito, cualquiera ya puede arbitrar Se quedó ahora la del Pastor Entonces es que yo quiero compartírselas porque de ahí Fue como inició todo eso pero cada una de las reglas de oro que ellos le llaman Tiene un mensaje bastante curioso y más que curioso A mí lo que me gusta y lo que me llama la atención es que como el mundo Trata de hacer algo también a nivel mundano por así decirlo A nivel natural como el fútbol y tienen reglas, restricciones Tienen un código de ética, tienen un código administrativo, financiero, etcétera, etcétera Y nosotros a veces con las cosas de Dios no las manejamos así Vamos a ir al grano, escuche la primer regla de oro del código del juego limpio La número uno es juega limpio, ojo lo que dice ser transparente y no engañar Es más fácil jugar y ganar haciendo trampa que limpio Porque eso para eso se necesita coraje y carácter Dice la FIFA el juego limpio tiene mayor satisfacción incluso si se pierde Ellos tratan de inspirar a que todos los equipos de fútbol ya sea algún equipo extraordinario Como el deportivo Zapriza o cuando hablamos de O cuando hablamos de la selección de fútbol nacional de Costa Rica Ellos tratan entre comillas, ellos tratan de que todos los clubes o todas las selecciones jueguen limpio Diga conmigo yo puedo, todo el mundo dígalo bien fuerte Diga yo puedo, diga jugar limpio No malinterprete, hemos venido, hemos venido hablando y diciendo que Jesús si juega limpio Alguien dice amén a eso Pero usted también puede entender algo y escuche Usted también puede jugar limpio Porque a veces le echamos la bronca como a Dios y dice no, no Perfecto solo Dios, mentira La Biblia dice que yo también puedo alcanzar que el que empezó la buena obra en mí La va a ir perfeccionando hasta que sea perfecta Hasta que sea buena Quiere decir que usted y yo podemos aspirar a ser como Dios Dice el apóstol Pablo sean imitadores de mí como yo soy de Cristo Entonces él está diciendo jueguen como yo juego Porque yo juego como Dios juega Entonces quiere decir que nosotros tenemos la cultura del Padre que nosotros podemos actuar La FIFA dice jueguen limpio Yo le voy a decir algo nosotros como hijos de Dios Nosotros como líderes, nosotros como takers podemos jugar limpio Mire lo que dice el libro de Salmos capítulo 24 versículo 4 y 5 Dice el limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación El Salmos 24 dice algo Aquel que tiene manos limpias y corazón puro Este que no ha jurado en vano Este que no anda engañando a la gente Este que no anda engañando a Dios Este que no anda engañando a nadie Este es el que va a recibir la bendición de Dios Usted que está aquí sentado Yo que estoy aquí Todos podemos entender hoy algo Usted y yo podemos jugar limpio Y no solamente podemos Tenemos que jugar limpio Cuando yo hablo de jugar limpio Es de que si nos vamos a meter a las cosas de Dios Metamonas bien La segunda Juega, la FIFA dice Juega a ganar Pero acepta la derrota con dignidad Nunca comiences a jugar con la intención de perder Quien no juega a ganar Embauca al adversario Defrauda al espectador Y se engaña a sí mismo Nunca te rindas ante adversarios fuertes Que lo diga la cele verdad Dice Pero tampoco sedas ante los débiles A veces se gana A veces se pierde Aprende a perder con una sonrisa No busques excusas No culpes al árbitro O a cualquier otra persona Proponte a hacerlo mejor la próxima vez La afición respeta más A los buenos perdedores Que a los malos ganadores Que bueno verdad Yo me ministré todo con la FIFA ahora Es que me gusta y se juega a ganar Usted tiene que entender Que usted está aquí en la vida Para conquistar algo Alguien tiene un plan Alguien tiene un propósito de Dios Aquí alguien tiene una meta De parte de Dios en su vida A ver Entonces dice conmigo Yo voy a jugar a ganar Usted no está aquí Hay gente que a mí me preocupa Vi un comentario en Facebook Un día estos De un chaval O no sé si es de la iglesia O no es de la iglesia Yo no sé nada más lo tengo Entre los amigos Y puso un comentario Que me chocó tanto Dice Me echaron del brete De por sí Siempre he sido pobre Casi le respondo De corazón Lo echaron del brete Es que ¿Cómo va a decir eso? Hay gente que ya está Tan acostumbrada Que no tienen plata Hay gente que ya está Tan acostumbrada A que nunca llegan Una meta Hay gente que ya está Tan acostumbrada A que nunca sacaron Un título Hay gente tan acostumbrada A un montón de cosas Que ya no juegan Por algo más grande Usted puede lograr Todo lo que usted Se proponga Porque dentro de usted Está el poder de Dios Y usted todo lo puede En Cristo que lo fortalece Así que si usted quiere Tener una excelente empresa Usted va a tener Una excelente empresa Si usted quiere ser Un excelente profesional Usted va a ser Un excelente profesional Si usted quiere tener Una excelente relación Usted va a tener Una excelente relación Si usted quiere ser Un hombre y una Gran mujer de Dios Usado extraordinario Usado extraordinariamente Usted va a ser Un gran hombre Y una mujer de Dios Con una unción increíble Pero la Biblia lo dice En el libro Salmos Capítulo 37 Versículo 24 Y 25 Dice Si me pueden ayudar Ahí está Dice Cuando el hombre cayere Escuche Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová sostiene Su mano Joven fui Y he envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Usted puede caer Pero usted se va a levantar Porque la mano de Dios Se extiende Hasta donde usted está Para que usted Logre lo que Dios Le ha dicho a usted Que usted va a lograr Así que sacúdase Del fracaso Sacúdase De la tristeza De la desmotivación De la pereza De la llorona De la amargazón Que se maneja Hoy usted aquí sentado Y levántese Y diga Yo voy a jugar A ganar Y yo voy a ganar Porque la victoria Ya no depende de mí La victoria Ya me la dieron A mí lo que me toca Ahora es disfrutarla Amén 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 Tercera regla Dice Acata las reglas Del juego Todos los juegos Necesitan reglas Que los guíen Sin reglas Reinaría el caos También es importante Esto me gustó Bastante También es importante Entender el espíritu De las reglas Si acata las reglas Disfrutarás Más del juego Yo tenía un compañero Que es amigo mío Actualmente Que me decía Yonatan Las reglas están hechas Para romperlas Para eso hicieron Las reglas Y a veces la mayoría De nosotros Nos chocan las reglas Una frase Que un día Le escuché Al pastor Mauricio Me gustó un montón Y él decía Los que tienen problemas Con las reglas Es porque Ya tienen preparado Romperlas En algún momento Si a usted le dicen Yo no sé No sé Un ejemplo Su mamá llega Y le dice En esta casa No se ve combate Y usted se quebranta ¿Por qué? Calosa mami Si usted Si usted hace Un bochinchi Si usted se estrela Si usted le choca Si usted le cae mal Es porque usted Ya está predestinando Este Romperlas Por ejemplo Si yo dijese hoy Todo el que llegue Más tarde De las 5 y 30 A la Taker's Experience No entra Que reguero Enchamucado Sabría No es justo Le cierran Las puertas De la iglesia Uno que viene sediento Y con hambre De Dios Y yo los conozco ¿Cómo es posible? Déjeme decirle algo Si usted le cae mal Y le chocara Esa regla Es porque Usted tiene predestinado Llegar a la hora El burro Usted tiene predestinado Hacer lo que Hay algunos Que uno entiende Que trabajan Que tienen alguna responsabilidad Que salen del trabajo No sé 4 4 y media 5 O estudian O lo que sea Eso está bien Eso es súper entendible Para gente que llega tarde Porque simplemente Le da la gana Llegar tarde ¿Sabe por qué es eso? Porque no juegan Conforme a las reglas ¿Sabe qué dice la Biblia Conforme a las reglas? Dice el libro de Mateo Capítulo 22 Versículo 36 Al 40 Dice Mateo 22 Versículo 36 Al 40 Dice Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento en la ley? Dice Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Todos sabemos ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? 10 Entonces Ya nosotros tenemos reglas Ya el Señor ha dicho Cómo se juega El Señor nos ha dicho No hagan esto No hagan lo otro No hagan aquí No hagan allá No hagan etcétera No hagan lo otro Nosotros como hijos de Dios Tenemos que aprender A acatar Las reglas Que se nos han dado Si el Señor dice Usted no va a chismear Deje chismear Y punto No se complique la vida Si el Señor dice Que no vamos a mentir No mienta Y no se complique La vida Las reglas No están hechas Para molestarnos Las reglas No están hechas Para que usted Nos odie Las reglas Están hechas Con un espíritu Y el espíritu Es para que usted Disfrute Lo que Dios Lo que Dios Le ha entregado a usted Las reglas Están hechas Para que usted Logre de la mejor manera Lo que Dios Le ha prometido A su vida Cuatro La regla Número cuatro dice Bueno no la regla El código La cuarta dice Respeta a los adversarios A los compañeros A los árbitros A los oficiales Y a los espectadores Dice Fair play Significa Respeto El respeto Forma Parte Del juego Me encantó esta A México La FIFA Le está haciendo Una investigación Porque cuando saca El portero Ya todo el mundo Sabe que grita Toda la afición mexicana A Pluto A X país No sé A tal jugador Le pusieron Tanta multa Por reclamarle Al árbitro De una forma Irrespetuosa A la federación De otro país Le hacen X cosa Usted lo ha visto aquí En Costa Rica Se castiga el estadio Porque los espectadores O los aficionados Se les pasó la mano Yo no sé Cuando Cuando Heredia y la liga Jugaban Que antes solo se agarraban A patadas ¿Verdad? Que hubieron unos buenos De esos cañazos Jonathan McDonald Estaba en su máximo Esplendor ¿Verdad? Y estaba Haciendo desastres Y nunca se volvió A un partido Yo no sé si fue En la liga O en Heredia Pero que fue Esas broncas bravas Que uno decía Que buen miche La verdad O sea Se dieron Pero con ganas Que sancionaron A como 50 mil No se respetaban Uno ve ahora Los jugadores De que Llegan y se agarran Y por ejemplo Yo no sé Si fue ¿Cómo se llama Este delantero De Alemania? Cuando expulsaron A Pepe Müller A Müller Llega a Pepe ¿Verdad? Él con su sello Indiscutible ¿Verdad? Llega A un concierto Y respetando A un amigo Y respetando Todo Déjame decirle algo Si nosotros queremos Que este juego Camine bonito Hay que respetarnos Miren lo que dice El libro de Tito Versículo 3 Capítulo 3 Versículo 1 Al 6 Escucha Recuerda Recuerda Que se sujeten A los gobernantes Y autoridades Que obedezcan Que estén dispuestos A toda Buena Obra Que a nadie Difamen Que no sean Pendencieros O sea que no andan Aramando bronca Hay gente que Yo no sé Se levantan Todos los días Y seguro Se ven en el espejo Y dicen ¿A quién le armo Bronca hoy? O sea se vuelven A ver el espejo Y hacen Y dicen ¿A quién le respondo Feo hoy? Y usted le dice Algo Y uno dice ¿Qué le pasa A esta gente? Amargados Y lo peor Es que se llaman Cristianos Si usted es cristiano Y está Amargado Usted sabe ¿A quién sabe A quién Dios Usted recibió? Pero a Jesús no Porque dice Que a nadie difamen Que no sean Pendencieros Escuche Si no amables Eso es que uno Llega y le dice Mira vos puedes Hacerme un favor Porque yo ¿Usted me podría ayudar? ¿Y por qué? Dice Un manazo Dice Mostrando toda mansedumbre Para con todos Ojo Para con todos Mansedumbre O sea Usted debe andar Tranquilo 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 Ahora dice Fresh Tres Porque nosotros También éramos En otro tiempo Escuche ¿Por qué? Porque usted Tiene que respetar Y no estamos Hablando solamente Autoridades Sino al que está Al lado suyo A todas las autoridades Que ha puesto Dios Yo no sé Cuánta gente Oiga un día Me eché una bronca Riquísima Vamos en una presa Llega El tráfico Se mete frente Así Le mete el carro Otro carro Seguro se había escapado Y el chavalo Se bajó Dios Hijo de tal ¿Por qué me para? Y entonces Yo me quedo viendo El cuadro Y digo Que varas de loco ¿Verdad? ¿Por qué se pone A responder así? Si usted lo para La policía Usted dice Es que tal vez La pinta No le ayuda A usted Y lo para La policía Lo para El tráfico El profesor Lo detiene El árbitro Le hace algo Usted mejengueando O sea es que Oiga Yo siempre le he dicho Usted quiere conocer El carácter De un hombre Póngalo a jugar Fútbol Dice Porque nosotros También éramos En otro tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos de Conscupiscencias Y deleites diversos Viviendo en malicia Y envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Cuatro Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Vuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Cinco Ya dije la cuatro ¿Sí verdad? Sí Cinco Promueve los intereses Del fútbol Esta me encantó El fútbol Es el deporte Universal Por excelencia Creo que es Don Luis Omar Tapia Que dice Que es el deporte Más lindo del mundo ¿Verdad? Dice No obstante Necesita de tu ayuda Ojo Necesita de tu ayuda Para seguir siendo El número uno Pon en primer plano Los intereses futbolísticos Reflexiona si tus acciones Pueden afectar La imagen De nuestro deporte Difunde los aspectos Positivos del fútbol Anima a los demás A participar Limpiamente En todos los aspectos Del juego Ayúdales a disfrutar Tanto como tú lo haces Conviértete En un embajador Del juego El fútbol Si me gusta el fútbol Pero ojo Como lo hacen Con algo Natural Secular A alguien le gusta El fútbol Aquí Entonces dice La FIFA Conviértete En un embajador Del fútbol Ok Pregunta A alguien Alguien aquí Ama a Dios Entonces conviértase En un embajador De Dios Aquí en la tierra Vio la diferencia Yo veo gente Que dice El fútbol Es mi vida Es mi pasión Y Dios Mire como dice Mateo 6 33 Es que Suena lindísimo Cuando la FIFA Lo dice Pero cuando la palabra Lo dice Dice Mas buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo Lo demás Será que Añadido Que dice Dios Haga El reino De Dios Las cosas De Dios Su objetivo Número uno Haga El reino De Dios Su actividad Número uno Promueva a Dios Nos encanta Hacer Mejengas Y hacer Equipos Y que Mejenguamos Todos Nosotros pasamos En ese patín Todas las semanas Choco siempre dice Pastor Armemos una chiquitica Hace tiempo Que no jugamos Y ya Y luego Si, si Nosotros Pastor Yo soy el culpable Siempre Pero para armar Mejengas Somos buenísimos Pero para armar Evangelismo Somos pésimos Para levantar Un partido De fútbol En dos morazos Para levantar Una célula Gente que pariendo Años ¿A quién estamos Promoviendo? El fútbol Dice Haga del fútbol Su mayor interés ¿Sabe qué dice La Biblia? Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo Lo demás Va a ser Añadido Seis Voy a terminar Para que no pasamos Del tiempo Seis Honra A quienes Defienden La buena reputación Del fútbol Dice La buena reputación Del fútbol Ha sobrevivido Porque la mayoría De las personas Que lo quieren Es honesta Y justa A veces Quien hace algo Excepcional Digno De nuestro Reconocimiento A esta persona Deberá Honrársele Y hacer público Su buen ejemplo Para alentar A otros A actuar De igual manera Promueve La buena imagen Del fútbol Dando a conocer Sus mejores acciones El principio De la honra Dice la Biblia De Deuteronomio Versículo Capítulo 5 Versículo 16 Honra a tu padre Y a tu madre Como Jehová Tu Dios Te ha mandado Para que sean Prolongados Tus días Y para que te vaya Bien Sobre la tierra Que de Jehová Tu Dios Te ha dado Alguien dice Amén Primera Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Dice Por tanto Jehová El Dios de Israel Dice Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían Delante De mí Perpetuamente Mas ahora Ha dicho Jehová Nunca yo Talaga Porque yo Honraré A los que me honran Y a los que me desprecian Serán tenidos En poco El Señor Honra ¿A quiénes? El Señor Honra ¿A quiénes? A los que le honran Hay gente que anda pidiendo Señor Honrame en el trabajo Y Dios le dice a usted Honreme en la vida Por favor Señor Que haya honra Sobre mi vida Para un negocio Que haya honra Sobre mi vida Para ir a pedir la mano Lo que sea Lo que sea Diga conmigo Yo Diga todo el mundo Diga yo Juego limpio Honro A los que merecen honra Amén 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 De utilizar drogas O engañar a los demás Las drogas No tienen cabida En el fútbol Ni en ningún otro deporte Ni en nuestra sociedad Rechaza las drogas Ayuda a eliminar El racismo Y la intolerancia En el fútbol Trata a todos los jugadores Y a toda persona Con equidad Sin hacer distinciones De color Raza U Origen No toleres De ninguna manera Las apuestas En los partidos En que tú participes Salmos 37 Versículo 27 Y 28 Dice Apártate del mal Y haz el bien Y Ojo este toque Este versículo Es un súper versículo Sencillo Pero al grano Apártate del mal Y haz el bien Y Vivirás Para siempre ¿Quiere vivir para siempre? Apártese del mal Y haga el bien 28 Porque Jehová Ama la rectitud Y no desampara A sus santos Para siempre Serán guardados Mas la descendencia De los Impíos Será Destruida Haz el bien Y no el mal Apártese del mal Y haga el bien Yo sé que esto A veces cuesta Porque a veces Nosotros no lo vemos Como algo malo Pero usted tiene que entender Que todo lo que estorba Todo lo que está dañando Y que usted disfrute esto No estamos hablando de fútbol Es simplemente Estoy utilizando una herramienta Para compartir algo Por la serie Y el concepto Que hemos tomado Pero nosotros Tenemos que entender Que nosotros Tenemos que apartarnos Ayuda A otros A no ser ante Instigaciones de corrupción Dice Si ves que se insta A compañeros O a otras personas A engañar De alguna manera Ofrece tu ayuda No dudes en ningún momento En brindar apoyo Y fuerza Para resistir Recuerda Es el compromiso Con sus compañeros Y con la buena imagen Del fútbol Forma un bloque Solidario Como una buena defensa Sobre el terreno De juego Esa me gusta O la FIFA La FIFA dice Apoyen Ayuden a la gente A que no caiga Ayuden a la gente A que no nos dé Una mala imagen Estaba hablando Con un discípulo Y me decía Pastor Es que Me van a dañar La imagen De la célula Me van a dañar La imagen De la generación Y que hago Aconsegueme Porque yo estoy malísimo Porque se me pasean En todo lo bueno Que yo venía haciendo Bla, bla, bla Yo les decía Ayúdenles nada más A que A que no se paseen En la imagen A que no cometan errores Que muchas personas Han cometido Nosotros estamos Para ayudar Miren lo que dice El libro De Lucas capítulo 10 Si Lucas capítulo 17 Versículo 1 a 4 Dijo Jesús A sus discípulos Imposible es Que no vengan Tropiezos O sea Todo el mundo aquí Va a meter la pata Alguna vez Algunos ya es por deporte Pero por lo menos Unas cuantas veces Dice Mas Hay de aquel Por quien vienen Mejor le fuera Que se le atase El cuello Una piedra de molino Y se le arrojase Al mar Que hacer tropezar A uno de estos pequeñitos Hablando de los hijos De Dios Dice Mirad por vosotros mismos O sea Ven el ojo Si tu hermano Pecare contra ti Repréndele Pero suave un toque Hay gente Que le encanta Solo esa parte Si alguien hizo Algo malo Repréndelo Exhórtelo Denúncielo Pero ojo A la segunda parte Dice Y si se arrepiente Eso ya no depende Si usted le cree O no le cree O si le parece O no le parece Eso ya sé Y si se arrepiente Y si se arrepintiere Perdónale Cuatro Y si siete veces Al día Pecare contra ti Y siete veces Al día Volviere a ti Diciendo Me arrepiento Perdónale Vuelva a ver Que está al lado suyo Vuelva a ver Que está al lado suyo Te perdono Te perdono Nueve Denuncia a quienes Intentan desacreditar Nuestro deporte Si está seguro De que alguien Fomenta el engaño No dudes en denunciarlo Es preferible Mostrar al mundo Su verdadera cara Y expulsarlo del juego Antes de que se haga Más daño A menudo es necesario Más valor Para denunciar Lo erróneo Que continuar Con un plan Deshonesto Se admirará Tu honestidad Pero no tu complicidad No basta con Negarse Denuncia A los culpables Antes de que Logren convencer A alguien Que dice El mundo del deporte Denuncia A los que andan Haciendo algo mal En contra del deporte Que dice la Biblia Dice la Biblia La Biblia En el libro De segunda De Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 6 Pero os ordeno Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande Desordenadamente Y no según La enseñanza Que recibisteis De nosotros Voy a volver a leer El versículo Por favor Escúchenlo Y esto es que esto Es para usted Pero os ordenamos Hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano Que ande Desordenadamente Y no según La enseñanza Que recibisteis De quien De nosotros El libro De segunda De Tesalonicenses Lo que nos está Diciendo a nosotros Es cuando alguien No ande caminando Cuando alguien No ande haciendo Algo bien Correctamente Como la palabra De Dios Dice Apártese De esas personas Pero la Biblia También a mí Me enseña Que cuando yo Encuentro Un hermano Cometiendo Un error Que yo Le exhorte Que yo vaya Y lo exhorte Entonces la FIPA Dice Denúncelo Aquí Cuando alguien Está caminando Decía el pasaje De Tesalonicenses Si alguien Está cometiendo Apártese De esa gente No sea cómplice Usted De lo que está Sucediendo Pero Ayude Ayude El que está Al lado suyo Dice la Biblia Que el que se cree Santo Mire que no caiga Hay gente Que anda En una nube De gloria Y en una nube De unción Y yo imagino Que ellos se sienten Como Goku Volando Con el Señor Y el Espíritu Santo Al lado Y no ayudan A la gente El trabajo Suyo y mío Es ayudar Al necesitado El trabajo Suyo y mío Es ayudar Al que ha cometido Un error Restaurarle Con un espíritu De mansedumbre Restaurarle Nosotros Con un espíritu De decirle Ok El espíritu De Jesús Si es cierto Pecaste Lo reconoces Si ok Levántese Pero una cosa No lo vuelva a hacer Ese es el espíritu De nosotros Y termino Con el 10 Utiliza el fútbol Para mejorar el mundo Somos el país Más feliz del mundo Si o no El fútbol Cuando se gana Cuando se gana Todo el mundo Lo celebra Todo el mundo Lo disfruta Pero le voy a decir algo Dicen ellos La fuerza del fútbol Es grandiosa Y puede utilizarse Para mejorar el mundo Y convertirlo En un lugar Donde todos puedan Vivir dignamente Usa esta poderosa Plataforma Para promover La paz La igualdad La salud La educación Para todos Mejora el juego Y entrégalo al mundo Así crearás Un mundo Mejor Hay una gana Si el fútbol Alegra A un país Que no puede hacer Dios todavía Entonces porque no Compartimos a Jesús Lo disfrutamos Y lo hacemos mejor Y lo compartimos Al mundo Para que haya paz Gozo Libertad Sanidad Y el mundo entero Viva mejor Y viva feliz Porque Jesús Está reinando En cada ciudad En cada corazón En cada país En cada continente Del mundo Alguien dice Amega eso Alguien se goza Por eso Porque solo Jesús Trae una paz Una felicidad Un gozo Eterno Que hay que compartirlo Que hay que decirlo A todo mundo Hay que decirle Al vecino Al compañero Al familiar Que todo el mundo Sepa Que solo hay uno Que trae gozo Y felicidad Por siempre Y que se llama Jesús Rey de Reyes Señor de señores Taker's Experience Que nuestra pasión Te haga famoso ¡Gracias!